El 9 de julio hicimos la presentación de 40 cápsulas sobre derechos de los migrantes elaboradas con base en el derecho norteamericano. A partir de ahí empezamos a hacer un ejercicio para desarrollar todo un concepto de protección a migrantes. Se sumaron a las cápsulas testimonios y entrevistas de migrantes, noticias, eventos sobresalientes de organizaciones y fuimos a través vinculándonos con organizaciones defensoras de los derechos humanos de migrantes en los Estados Unidos, con organizaciones en Centroamérica, contactando clubes, federaciones y confederaciones de migrantes en los Estados Unidos, encontrando también aliados en locutores de programas de radio en los Estados Unidos, conductores de televisión. Y ha ido creciendo. La semana pasada estuve en Guatemala, algunos días, me reuní con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Atención a Migrantes que tiene el gobierno de Guatemala. Acordamos hacer una serie de convenios y unas alianzas. Me reuní con el procurador de la defensa de los derechos humanos de Guatemala. Allá mismo firmamos un convenio de alianza por defensa de los derechos humanos, sobre todo de los hermanos de Centroamérica. Estuve también reunido con el padre Berzeletti, que es el director de las casas de migrantes en Guatemala, con el juez Giovanni Pibaral, que está en Tecumán, en frontera con México. Y él es un juez que atiende el tema de trata, de explotación sexual, tráfico de personas. Y me reuní también con la doctora Carol Girón, que es la coordinadora nacional de las organizaciones de la sociedad civil en Guatemala. Es decir, el tema fue muy, muy bien recibido en Centroamérica. Hicimos alianzas muy, muy interesantes. En próximas fechas, próximas semanas, vamos a tener algunas reuniones en Estados Unidos, en algunas regiones, en Oklahoma, en Kansas, en Phoenix, en San Antonio, en San Diego. Es decir, que el tema va creciendo. El tema, de hecho, te confieso que no pensábamos que fuera a tener tanto impulso. Es un tema de mucha actualidad, es un tema de mucho interés. Y creo que es un tema muy necesario. El flujo sigue creciendo. No podemos permanecer a las expectativas. Es grave la situación de este tráfico de personas. Es grave, es grave porque el flujo va creciendo. Y como se desarrolla afuera de las instituciones, entonces eso da pie para que los delincuentes, las bandas muy organizadas de tráfico de personas, pues también aprovechen este vendaval, este flujo humano. Entonces, creo que las instituciones no podemos permanecer a la expectativa. Tenemos que entrar al quite de las instituciones. Y tenemos que buscar que a través del derecho se norme y se regularice el flujo de personas. Y eso es lo que pretendemos también con las cápsulas que elaboramos. Es decir, que los juicios a los que se han sometido los migrantes en los Estados Unidos sean juicios donde se respete el propio derecho norteamericano y donde se les brinde las garantías necesarias a ellos para que hagan valer todas las prerrogativas y todo lo que el derecho les pueda proteger. Apenas ayer detectaron a decenas de migrantes en una casa abandonados por los collaros. Y sobre estas situaciones, pues, constantemente se registran. Hay documentado periodísticamente casas en diversas ciudades del país donde irrumpe la autoridad o algún vecino les denuncia y resulta que encuentran 20, 30, 40, 50 personas en condiciones muy infrahumanas, hacinados, insalubres, extorsionados también económicamente, con mucha incertidumbre. Entonces, no podemos seguir bajo esos esquemas. El derecho tiene que entrar a atender este problema y tiene que ofertar y generar soluciones al respecto. Le agradezco mucho esa breve entrevista para Simple Vista TV. ¿Algo más que desee comentar? Pues no, básicamente agradecerte que difundas ante toda la ciudadanía este sitio.